En la comuna de San Felipe, la ley de etiquetado de alimentos no fue suficiente para terminar con la venta de comida chatarra cerca de los colegios. Ante esto, el municipio decidió ir más allá. Dictó una ordenanza municipal para prohibir y garantizar que no se venda este tipo de alimentos a 100 metros de los establecimientos educacionales. Serán los inspectores municipales los encargados de fiscalizar que se cumpla. La nota es de BTV2. Que los productos altos en ingredientes críticos no se vendan cerca de colegios es lo que busca la nueva ordenanza municipal decretada en la comuna de San Felipe y que limita el acceso de escolares a la comida chatarra. Para así dar un mayor cumplimiento al objetivo de la ley de etiquetado de alimentos que prohíbe la venta al interior de los colegios de productos que resulten rotulados con advertencias obligando a que los kioscos ofrezcan comida saludable. Existió un vacío. ¿Cuál es? Que no existía una limitación. Una limitación a este tipo de comercialización al interior, perdón, digamos afuera de los establecimientos educacionales como ocurre una norma similar en el caso de la venta de los cigarrillos, por ejemplo, que no se pueden expender dentro de un cierto radio de distancia de los establecimientos. Medida que fue aprobada de manera unánime por todo el Consejo y que se viene trabajando hace más de un año en pos de lograr una disminución en los altos niveles de obesidad de los escolares. Lo que se establece en el fondo es una modificación a la ordenanza municipal de comercio ambulante limitando o prohibiendo la venta de este tipo de productos a las afuera de los establecimientos y dentro del radio de 100 metros de la entrada principal de los mismos con el objeto de impedir la venta de este tipo de productos. El nivel de obesidad no es menor en la comuna. Ya estamos llegando entre un 40 a un 45 por ciento de niños obesos ya en primer año básico. Entonces esto es una preocupación para nosotros tanto de red de salud municipal como red comunal. Sin duda algo que fue valorado por los directores de establecimientos educacionales ya que sienten que por un lado se limita pero al mismo tiempo se entregan todas las garantías para que los pequeños compren comida chatarra en la salida de clases. Lo que ella hace no es prohibir que los carritos se instalen. La prohibición es que vendan productos que efectivamente tengan altos estándares de azúcar, de sodio y de grasa. Entonces la intención no es dañar a los comerciantes pero sí efectivamente que sus productos que ellos vendan estén en coherencia con la ley que establece para los establecimientos al interior de ellos y que no podemos vender estos productos que por supuesto afectan la salud de nuestros estudiantes. Será responsabilidad del municipio el realizar las fiscalizaciones ya que de no ser cumplida esta ordenanza se exponen a multas que van desde las 3 hasta las 6 unidades tributarias mensuales. Durante el año pasado hubo 162 casos de robos en Punta Arenas y en lo que va de este año esta cifra llega a 39. Los vecinos afirman que la ciudad ha cambiado y que la sensación de inseguridad es mucho mayor. Un proyecto del municipio plantea crear patrullas de seguridad ciudadana tal como ocurre en las grandes ciudades del país. Pero no todos están de acuerdo en que ésta sea la mejor forma de devolver la tranquilidad a los magallánicos. Carlos Greich de ITV Patagonia nos cuenta. En febrero pasado Luty Haro Arismendi llegó como cualquier día a abrir su tienda de ropa deportiva en Croacia con Avenida España. Pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Con dos bloques de cemento bastante grandes probaron con uno pequeño y después probaron con el otro más grande con el que lograron ingresar. Y luego en febrero fue la ventana de al lado. Que igual ingresaron de la misma manera con los mismos dos bloques de cemento. Fueron los dos robos exactamente iguales. No fue uno sino dos robos a la tienda Marvel en este verano. Se sumó así a la estadística que refleja un leve aumento en este tipo de delitos. La seguridad ciudadana en entredicho. La pregunta es ¿cambió Punta Arenas? En la delincuencia juvenil más que todo. Los asaltos y ese tipo de situaciones que ocurren. ha cambiado enormemente Punta Arenas. Y la gente le echa la culpa a la gente que viene del norte. Y aquí yo le he dicho aquí la gente, aquí los perros ya no se amarran con longaniza. Día a día se ve cada vez en tu trabajo cuando te va y todo. Según los datos que posee la primera comisaría de Punta Arenas, en 2016 hubo 162 casos de robo en lugar habitado. En lo que va 2017 se cuentan 39. Si bien no se puede proyectar cómo cerrarán estas cifras a fin de año, es un hecho que en el primer trimestre hubo un número mayor de este tipo de delitos que en el año anterior. Las cifras no guardan ningún tipo de relación con otras ciudades del país. Este ligero aumento se genera en estos momentos porque ese aumento también se puede ver disminuido a mitad de año o digamos durante el primer semestre podemos hacer la misma comparación y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la cantidad de casos que se han producido específicamente con este delito del robo es mucho menor al primer semestre del año anterior. El proyecto del alcalde Claudio Radonich de generar patrullas o equipos de seguridad ciudadana que permitan vigilar las calles ha despertado opiniones a favor y en contra. Para mí como concejal por lo menos yo estoy a favor de que exista un mecanismo que pueda ayudar a que esta percepción de inseguridad que existe en Punta Arenas disminuya, pero no a cualquier costo, o sea bajo determinadas condiciones. Luty Haro ya se reunió con el alcalde y espera que pronto, la medida que sea, le permite estar más tranquila. Es una iniciativa pionera en Chile que comenzó en la región de la Araucanía. Más de 360 adultos mayores fueron beneficiados con el primer llamado del Subsidio Dorado. Es un apoyo de casi 200 mil pesos para arrendar una casa de forma temporal mientras logran cumplir los requisitos para optar a una vivienda definitiva. Universidad Autónoma Televisión nos cuenta. Subsidio Dorado es el nombre de la iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que busca devolver a los adultos mayores la dignidad. Y es que muchas personas de este grupo etario no cuentan con la vivienda propia y han debido destinar parte importante de sus bajas pensiones al arriendo o bien vivir de allegados. A partir de esto se diseñó un subsidio de arriendo especial para los adultos mayores más vulnerables, lo que les permitirá recobrar la independencia y vivir con más dignidad. La verdad que no fui luchadora por la casa propia. Siempre hubo inconvenientes, el sueldo bajo de mi esposo. Así que estoy feliz de poder participar y ojalá que nos resulte. Uno piensa que cuando ya es mayor todos tienen solucionado el problema de casa. Pero al parecer yo me doy cuenta que no, que les faltan muchas personas y me alegra porque esto suceda y ojalá como se dice que se va a replicar en todo el país. Para mí eso es muy bueno, me da mucha alegría. La iniciativa se implementó de forma piloto en la Araucanía luego de que se detectara que este grupo etario no podía acceder al subsidio tradicional de arriendo que exige, entre otras cosas, una renta mínima de 185 mil pesos. Sin embargo, muchas de las pensiones que reciben los adultos mayores no superan los 80 mil pesos y esto los dejaba fuera del beneficio. Por ello se diseñó el subsidio dorado que les entrega poco más de 200 mil pesos mensuales y que puede ser utilizado por un máximo de dos años. En definitiva el subsidio de arriendo es un complemento y una solución transitoria que va a permitir que puedan estar más cómodos, vivir bien mientras hacen la postulación a la vivienda definitiva. El primer llamado consideró una inversión regional de más de 2 mil millones de pesos y dependiendo de su efectividad podría ser replicado en el resto del país. Es el hallazgo de marihuana más grande registrado en la comuna de Iapel. 2 mil 500 plantas de cannabis sativa fueron encontradas por carabineros luego que vecinos denunciaran enfrentamientos a balazos en el sector Cuesta Cabilolén. La droga fue llevada en ocho vehículos policiales y por más de 40 funcionarios. Una incautación de marihuana avaluada en 4 mil 870 millones de pesos todavía se trabaja para dar con quienes estaban a cargo de esta millonaria plantación. Sigamos un poco más allá, son más de 2 millones 400 dosis las que se pueden generar con esta situación que estén en el mercado, que estén a la venta. Ya están en condiciones de haber sido puestas al servicio así que estamos bastante contentos con los trabajos realizados. Pausa y ya regresamos con más Portavoz Noticias. Comedor Cocina Baño Dormitorio Puerta Puerta Ventana Bienvenido a los domingos en pijama Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta Bienvenidos a los almuerzos para dos Bienvenidos a nuestro hogar Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en Minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular al subsidio de arriendo. En Minbu abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Existen condiciones óptimas para que se propague un incendio, pero hace falta que algo o alguien lo inicie. El 99% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por descuido o de forma intencional. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales.